Me duelen tus heridas, no es suficiente llorar Si se te va la vida, voy a salirla a buscar Y hacerle trampa al miedo y a la tormenta engañar Desde tu alma un cielo Para volver a empezar levantando las piedras Construyendo juntos un mundo los dos Solo nacen héroes en tiempos de guerra Y esa es su voz, y esa es su voz Le juro al amor, que cuando te caigas te voy a inventar Nubes y escaleras, puentes sobre el mar Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad Le juro al amor, que el temblor más fuerte no nos vencerá Porque ese valiente es amar de verdad Te encontraré, me encontrarás en la tempestad Le juro al amor, que quedan héroes todavía Yo sé lo que se siente, no necesitas hablar La realidad no miente, aunque nos guste olvidar Yo pintaré tu historia, tú escribirás el final Diciéndote de gloria, para volver a empezar Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos Solo nacen héroes en tiempos de guerra Y esa es su voz, y esa es su voz Le juro al amor, que cuando te caigas te voy a inventar Nubes y escaleras, puentes sobre el mar Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad Le juro al amor, que el temblor más fuerte no nos vencerá Porque ese valiente es amar de verdad Te encontraré, me encontrarás en la tempestad Le juro al amor, que quedan héroes todavía Entre las telizas y asoman la tierra Siempre habrá raíces que esperan al sol Solo nacen héroes en tiempos de guerra Y esa es su voz, y esa es su voz Le juro al amor, que cuando te caigas te voy a inventar Nubes y escaleras, puentes sobre el mar Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad Le juro al amor, que el temblor más fuerte no nos vencerá Porque ese valiente es amar de verdad Me encontraré, me encontrarás en la tempestad Le juro al amor, que quedan héroes todavía Le juro al amor, que el temblor más fuerte no nos vencerá